Lo que se está haciendo ahora son obras para la construcción de la vía provisional por la que debe circular todo el tráfico ferroviario de la ciudad de Murcia mientras se construya su aterramiento. Por esa vía provisional vendrá el AVE, vendrá la alta velocidad. Al otro lado de esta vía están los colegios, están los médicos, está todo lo que necesita una familia. La pasarela, incluso si pusieran accesor, como parece ser que es su intención, estarían siempre rotos y colapsados en horas puntas. Entonces nos quedamos encerrados en el barrio y en los barrios se convertirán en guetos. ¿Cómo han decidido ellos querer callarnos con la misma plaza? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!